Las despedidas nunca son fáciles, pero como bien decías, es un hasta luego. Yo sigo siendo parte de esta gran familia. Su llegada a Suelta la Sopa fue de lo más sorpresivo. Compartiendo pantalla con un huracán televisivo como lo era Carolina Sandoval, esta conductora tenía que esforzarse demasiado para llegar a la altura. Y vaya que sí lo logró. Con lágrimas en su rostro, ahora Vanessa Claudio le dice adiós a Suelta la Sopa. Vanessa se tuvo que despedir de la que fue su familia televisiva por todo este tiempo. Yo solamente tengo palabras de agradecimiento por el crecimiento, por la oportunidad. A través de sus redes oficiales, cada uno le escribió un muy bonito mensaje. Por ejemplo, Lucho Borrego aseguró que hay personas que dejan huella en la vida y que una de ellas fue Vanessa. Borrego aseguró que Vanessa fue una persona con la que compartió risas, llantos, consejos y hasta oraciones. Él aseguró que con Vanessa se pudieron entender mutuamente. Lucho Borrego, una persona muy especial en mi vida que hizo que este trayecto fuera mucho más ameno. Por su parte, el conductor Jorge Bernal también le quiso dedicar unas muy bonitas palabras. Él quiso recordarle este inolvidable viaje, por lo que fue el universo de Suelta la Sopa. En su cuento oficial, él publicó dos fotografías. Una de hecho fue del primer día de donde estuvo Vanessa. Y ahora en su despedida. Dos fotografías que él afirmó son muy diferentes, pero a la vez muy parecidas. Gracias a todo el equipo, este es el equipo más profesional que existe. Es el número uno. Su otro aliado en escena, el conductor Juan Manuel Cortés, también quiso llenarla con un mensaje de mucho, mucho amor, salido completamente de su corazón. En este, Juan Manuel comentaba que desde el primer día, Vanessa les demostró su calidad profesional y humana. Estoy triste, pero al mismo tiempo muy contento porque tienes una oportunidad increíble. Vas a ser la conductora principal. En este material, él también le dice, ¿cómo es que en verdad en tan poco tiempo ellos forjaron una hermosa amistad? La cual, por supuesto, sobrepasó las barreras de lo laboral. Crejiste mucha alegría, mucho profesionalismo y creaste un ambiente de trabajo increíble. Ya estando fuera de cámaras, Vanessa dijo que se encontraba muy contenta por esta oportunidad que le están brindando en Turquía. El trabajo más difícil que hasta el momento he tenido, pero el más gratificante en ese sentido. Y aunque muchas personas empezaron a rumorar que Vanessa se venía acá a México para ser parte del programa matutino hoy, parece ser que al final de cuentas no es cierto. ¿Qué es lo que vas a hacer en Turquía? Cuéntale a la gente. Es un reality que se llama El Poder del Amor. Así que... Una nueva oportunidad en Turquía es la que hace que Vanessa Claudio se despida del programa de Telemundo. Para Vanessa, el ser presentadora de un programa siempre ha sido su sueño. Y por fin se ha cumplido para ella, aunque este se vaya a cumplir del otro lado del mundo. En lo que fue la última emisión del programa para Vanessa, ella aseguró que se sentía muy contenta, que estaba nerviosa pero que se sentía muy lista. Y preparada ya que toda la gente le había hecho este camino muy fácil. Estando junto con sus compañeros, ellos le desearon toda la felicidad posible. Dale like a este video y síguenos en redes sociales. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.